Hola, soy Cindy Díaz y hoy tendremos una conversa a mi estilo. Mi carrera comenzó en cine con Contracorriente en el año 2010. Luego siguieron una cantidad de películas con grandes directores en Perú, en España, en coproducción con Argentina, luego vino el teatro, luego vino la televisión, luego las funciones virtuales y así los artistas siempre nos reinventamos y nos estamos adaptando a los nuevos sucesos que pasan actualmente en el mundo. Cuando estaba haciendo funciones de la Candida de Endira, hubo una en la que no me había terminado de vestir y no me había dado cuenta y ya estando en escena me di cuenta que me faltaba una prenda interior de mi personaje, que era importante que la tuviera. Y lo que hice fue, sin pensarlo, salir del escenario y por ahí me encontré con un compañero que quise hacerme la broma de no dejarme pasar y yo estaba desesperada porque tenía que volver a escena, no podía dejar a Tilia sola en ese momento. Y finalmente lo logré, volví a escena, nadie se dio cuenta y pude continuar la obra tranquila, pero realmente era importante que llevara esa ropa interior porque yo luego tenía cambios y si no lo tenía la gente me iba a ver con una ropa interior que no pertenecía en lo absoluto al universo del personaje. Esperanza es un personaje muy especial para mí. Hace 10 años hice mi primer personaje víctima de trata de personas. Las modalidades han cambiado, pero la trata lamentablemente 10 años después continúa. Esperanza tiene un hijo, es joven, entró con engaños a este mundo de trata y para mí es un honor darle la voz a este maravilloso personaje escrito por Gina Guerrero, dirigido por Jimena Aguilar y es súper importante que como artistas también reflejemos los problemas de la sociedad que esperamos pronto se puedan erradicar, como lo es la trata de personas con fines de explotación sexual. Quiero mandar un saludo enorme a todos los chicos de A Mi Estilo e invitarlos a no perderse las funciones de esperanza que se estrenan este 3 de septiembre. Pueden comprar sus entradas en www.tebi.lif y forma parte de Monólogo de Mujeres, las primeras funciones virtuales de las luchas producciones escrito por Gina Guerrero y dirigido por Jimena Aguilar. No se lo pierdan. No se lo pierdan.